Música Ok chicos, que chingados, acabo de encontrar este lugar de calistenia Vean nada mas, vean nada mas, no jodas Es el mejor lugar de calistenia que he visto en toda la zona metropolitana de Monterrey Tuve que ir hasta San Pedro, tuve que venir hasta aquí, hasta San Pedro Para poder encontrar esto, hay árboles, hay sombra Las barras están bien pintadas y se resbalan Esto está hermoso Ya salió el sol, me caga el sol, ya saben va, pero ni modo Entonces quiero estrenar este lugar, está chido, está a distancia en camión Así que no pasa nada, pero vamos a hacer una rutina Adiós Música 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 Para que sepan, esa es mala forma, no deberías de moverte cuando haces la celsea, porque no vas a trabajar tu abdomen Pero ahorita lo que quiero es la explosividad, de subir las piernas Por eso, hago lo mas rápido posible, aunque la forma correcta para hacer abdomen Que sea lento, que sea lento y controlado Música 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 Está hecho para hacer calistenia, no para niños, no para jugar. Esto es en serio, hay árboles, bendita naturaleza, hay árboles. Ese ha sido el video de hoy y bueno, sigan entrenando y... Chao.